La corrupción y la impunidad La corrupción y la impunidad La corrupción y la impunidad Según los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014, la estafa maestra evidenció la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una enmarañada triangulación de depósitos en efectivo. La queja interpuesta por 1201 contiene suficientes elementos de prueba de la estafa maestra para solicitar que se abra una carpeta de investigación en la PGR. La corrupción y la impunidad La corrupción y la impunidad La corrupción y la impunidad prevalecente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican con esta denuncia y las evidencias que se aportan. La corrupción 1201 busca que la PGR proceda según la ley, y demuestre una justicia pronta y expedita por los hechos ilícitos de la estafa maestra. Con información de la razón y el sol de México foto, Alan Ortega barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments